¡Hola nenes! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal y feliz domingo de misa. A partir de ahora me vais a ver con gafas porque esta señorita de acá es una irresponsable y se tiene que poner gafas al menos de descanso y no se las pone porque nunca está cómoda con la montura de sus gafas. Pero eso ya ha cambiado porque me veo como una profesora exigente con estas gafas. Entonces pues los vídeos que veáis que salgo con gafas son los vídeos más actuales. Os lo digo porque la próxima semana voy a empezar a subir como una loca vídeos que tenía yo atrasados. Entonces os dejo este tip por si me veis con gafas, este vídeo es actual. Y bueno, y otra cosa, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me felicitaron en mi cumpleaños, que se acordaron, muchas, muchas, muchas gracias. Perdón por no poder responder a todos, pero es que físicamente es imposible. Antes de empezar la reacción, como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, pues con un like, una suscripción y un comentario, pues me ayudas muchísimo. Y si ya compartes el vídeo, ya teta. También tengo mis redes sociales por acá, también te las dejaré en la cajita de descripción. Y recordar que hago directos en Twitch, que de ahí nacen todas las reacciones. Ah, Chani, Dani Flow sacó esta canción el día de mi cumpleaños, que de hecho cuando la anunció, 6 de junio, Don Dima Don 2 y yo. Casi me da un perraque, o sea, me quedé así como la muñeca Nabel, pues lo mismo. O sea, me quedé loca, vi cuatro volteretas mortales y volví. ¡Gente, le damos! Bienvenidos al Don Dima Don, versión 2. Puro Dani Flow, buena verga. La fiesta se vive diferente en culichas, me gustan las borras sin chichis. Y le frota a la perra, la va a salir agua y fichis, le chupo a la chis, que nos piensa la bichis. Splash, llename de regla. Splash, tengo una regla. Si grabas más, una besa en las botellas, te vamos a bajar a la verga. Tengo el pitón, granulón como el sombrero del Don Dima Don. ¡Ay, eso no era de un dibujo animado! Un señor así vestido de sheriff que tenía un gorro súper largo. ¡Ay, de qué era! ¡Ay! ¡Se parece un montón! Hombre, no, del Don Dima Don. ¡Blanco y largón, don, blanco y largón! Llega hasta donde pase el avión. Y quién no me la la, saca mi leche, la la. Yo las compré todo si nunca me piden nada. Arriba la chiva rayada. ¡Se guarda la cara! Como terroristas andamos... ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Se encombo y si se trata de chamba, equipado el Barretzon. En la cara un capuchón, chaleco y un cascón. Bien patrocinados a la Orden del Don. Dondi Madon que suena un corridón, en la sierra que trato un besonidón. Cuando placos son, me venden los brindados, abrirse brindando. De esas botellitas que pesomen todos los gatos. Lo verde yo me gasto, fácil me lo gano. De estas pelas doradas, arriba la zambada, vada, vada, vada. Arriba la zambada, arriba la zambada. Trae con ánimo de una repleta de putas y un putero de vuelvo de puro. Sale Cosmo y Wanda. Sale el personaje este, el sheriff este, que es un dibujo animado. De repente aparece un tío con un arma. Estas chicas haciendo manualidades caseras. Por decir algo. Estas chicas haciendo manualidades. No lo entiendo. O sea, no lo estoy entendiendo. Bota en el sistema con la tusi que manejo. Parezco en Arabia, gasto, fere, lo pendejo. Cargale lo que quieran, como sea, me la pela. Se pasan las bolsas de ventanas de papelas. Para hacer billetes y morras hay las maneras. Y para andar en la mañana yo cargo mi bandera. Don Dima, donce, las metis sin contones. La sierra, las peques, un cogitón. Ahora que me ven, ya me culo de a tres. Y con el ciclo lo cargan en el Mercedes-Benz. Traca, yo tengo a todas las bellacas. Saben cómo manejamos de puro carro, sin placa. 50 centrando con el 15 cargado. Abrens a la verga o de un vergazo los abro. No estoy entendiendo nada. Le acaba de pegar una nalgada a la tía. Dani, una cosa, una cosa. La acaba de pegar una nalgada a la tía. Cuando llegues a tu casa te van a jalar a palos. Cuando llegues a tu casa te van a dar una de palos. Dani, ay, Dios santo. Adiós. Don Dima, don, le pego un culadón. Paso por ella en la sierra y me pega un mamadón. Me botas una gota, gordotas y grandotas. Todas les encanta montarse en mi vergota. Adiós. Don Dima, don Dima, don. Don Dima, don Dima, don. Don Dima, don Dima, don. Arriba a la tía, arriba a la tía, arriba a la tía. Arriba a la tía, arriba a la tía. Adiós. ¿Qué cojones acabo de ver? No sé, o sea, no entendí. Que acabo de ver. Es verdad que el estribillo está guapo. Y se te queda ahí en la cabeza, pero no entendí. No entendí nada. Pasaron muchas cosas de golpe. Pasaron muchas cosas de golpe. Dijeron 20.000 cosas que seguramente no habré escuchado ni la mitad. Estoy en proceso, o sea. Este domingo de misa ha sido un poquito rarete, ¿no? De pie estuqui. De hacer manualidades como estaban haciendo estas chicas y escuchar esta canción y gozarla. Que por cierto, esto yo quiero hablar seriamente con vosotros en plan, vamos a ver. ¿Es real la colaboración cancelada de Baby Tricks con Dani Flow? Porque a mí me salió un TikTok y yo digo, yo espero que sea IA. Tipo, porque dijeron, es IA. Y otros dijeron que no, que no, que la cancelaron. Porque esa canción, madre mía, cómo sonaba, ¿eh? Voy a intentar buscarla así rapidito. ¿Cómo esta mierda? ¿La hayan cancelado? Desaparezco. Me voy. Me voy a la mi... Pues nada, bebés. Si os ha gustado la canción, os ha gustado la reacción, os ha gustado los dos, pues házmelo saber en los comentarios. Y bueno, pues ya sabéis, mis redes sociales están en la cajita de descripción, etc. Y nada, bebés. Espero que tengáis un feliz domingo de misa precioso, maravilloso. Yo me marcho a editar y seguramente me vaya a jugar a un jueguito de la Switch. Que, madre mía, que viciada tengo. Así que nada, bebés. Os quiero un montón, así que... ¡Mua!